Muchachito mexicano Morenito mexicano cuando bailas en el carnaval Ese suave vineito me produce tal gustito Que me pone el corazón a bailar Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu Muchachito del Caribe Que te escribo y no me escribes ni no mandas ni una postal Aún recuerdo el balanceo de tu cuerpo Y me mareo cual sirena navegando en el mar Muchachito divertido Me aceleras los latidos cuando dejas tu silueta volar Me imutizas como un gato Y mis ojos como un plato no te pueden dejar de mirar Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mexicano cuando baila Mexicano cuando besa Ya se sabe que lo hace de verdad Y no es que lo compare Pero el mexicano sabe de la mesa más de la mitad Es el rey del bamboleo Es el rey del jaripeo Cuando sale a la pista a bailar Es el alma de la fiesta Es el bueno de la orquesta Su salero no se puede aguantar Mueve tu cucu 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 Muele 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 tu cucu